Si necesitas unas monedas en Ultimate Team, entra a u7buy.com Tienes un 5% de descuento con mi código GSSTYLE y apaga Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, volvemos al contenido aquí con FIFA Porque el día de hoy quiero presentarles esta carta, ¿no? A Jerry Mina, está en los objetivos Se ve como una carta súper, súper top Y además de todo, es gratis, ¿no? Y súper fácil de hacer, la verdad Así que espero que dejen un like ahí como siempre Se suscriban al canal si no lo han hecho Porque para los que seguimos jugando todavía a FIFA La verdad es que la carta se ve como un Baran Tots O ese tipo de jugadores, ¿no? Como Sergio Ramos Esas cartas especiales que van sacando, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, quiero hacerlo Porque quedan como tres días para poder finalizarlo Y dar mi impresión de si vale la pena pasar por el jugar de Squad Battles o no, ¿ok? Y debo decir que si bien yo pensé de inicio, ¿ok? Por la estatura, por la velocidad que tiene Por la agilidad también, ¿saben? Yo creo que la estatura siempre ha sido importante en un defensor en FIFA Porque incluso en FIFA pasados, donde estaba ¿Cómo se llama? David Luis, ¿saben? Que era un jugador de piernas muy altas Aunque no fuese muy rápido Metía muchísimo el pie, ¿no? Pues bien, yo probé este Jerry Mina Como pueden ver, le puse la carta de sombra Tiene 84 agilidad Básicamente todo en defensa Le queda 99 Tiene 99 de fuerza también O sea, no hay fallas en la carta Ahora Lo pruebo Y la verdad que No quedé muy impresionado, ¿ok? Debo decir Voy a mostrar aquí algunas cosas de los dos partidos que jugué Dicho de antemano Jugué súper ofensivo Solo para que El que defendiese fuese Mina ¿Saben? Yo sacaba al otro defensor O sea, prácticamente ¿Sabes? Quería que el rival me hiciese daño en uno contra uno Para ver si Mina era bueno o no, ¿ok? Yo sacaba a mi Wambisaka Y lo dejaba prácticamente solo Para ver si el tipo solo me podía resolver Porque, ¿sabes? Si me pongo simplemente a marcar todos atrás Pues, ¿sabes? El partido hubiese sido cerrado como es FIFA, ¿no? Y debo decir que no me sorprendió Siento que Wambisaka, que es lateral Defiende mejor que Jerry Mina No me pregunten por qué Porque en las estadísticas Pues, obviamente no es así En la estatura tampoco Pero el primer partido fue más o menos, ¿no? Luego el segundo, les digo Puse casi todas las barras de profundidad del equipo Para que defendiera bien adelante Y van a ver aquí Recupero un muy buen balón En esta jugada Que luego salgo bastante limpio Aquí, pues, hago algo que Bueno, ustedes saben, ¿no? No es algo que valga de verdad la pena Mencionarlo como Algo que hace un defensa, ¿no? Pero metíamos golazo de Jerry Lo mandamos al ataque Ya saben, es una cosa que a veces hacemos Simplemente para sorprender a los rivales Con el defensa central Pero, a ver, ustedes cuando buscan un defensa No lo buscan por esto, ¿verdad? Lo buscan para ver cómo defiende Y como pueden ver acá Vean, yo estoy simplemente marcando con él Recupera bastante bien Por ahí, bueno Ustedes dicen, bueno, lo digo Pero ahí estaba todo bien, ¿no? Les repito, pero es que Es como La falta de seguridad Fíjense, aquí me metí en esa finta Y a la primera A la primera me pasó ¿Saben? La recuperé para la segunda Acá contra yo Contra Berratt Que es un gol chiquito Vean Hasta dónde lo saco Le meto el pie No se la quita Y al final Si esto fuese un partido Donde tengo que defender un resultado Pues se mete La pasa para el medio Y me mete en gol, ¿no? Entonces no me dio Grandísima seguridad La verdad Jerry Mina Por más que las estadísticas Digan que es Casi que el mejor defensa del juego Lamentablemente No me pareció ¿Ok? Así que Espero les sirva de algo Porque quedan tres días Todavía lo pueden hacer Porque la verdad que Saben cómo es esto de los jugadores A veces Empiezan a jugar mejor A veces peor Pero por ahora No me impresionó mucho ¿Ok? Dejen un like Dejen un comentario Me pareció mejor Juan Bisaca por ahora Así que Nos vemos mañana Fuera